Hoy visité tu perfil, no te dejas de mentir Diciendo que él te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama Te persuma y te valora, no como esos que abandonan Y a mí eso me suena indirecta y no me olvidas Procura no pensar en mí cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti, esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí, loquito por ti, porque aparenta es algo que no sentías En el parque nos comíamos, que chimbala pasamos Un vinito que nos dábamos mientras los dos prendíamos Ya vean misterio, con él no es nada serio Vente con Don Juan que yo sé que tienes criterio Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Que aún mueren por mí y aunque todos tus cachos digan lo contrario Procura no pensar en mí cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti, esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí, loquito por ti, porque aparenta es algo que no sentías Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Que aún mueren por mí y aunque todos tus cachos digan lo contrario Que aún mueren por mi Y no tenemos que obligarnos Y tienes que decidir No estaba dispuesto a perder Que no eras para mí, tuve que entender Me quedé esperándote y se me hizo tarde Te juro que no molestaré Esta vez me toca a mí perder Que no eras para mí, tuve que entender Me quedé esperándote y se me hizo tarde Por favor, razona, nuestro amor murió No revive ni en broma Me fallaste y esa es tu cora Lo sufrirás cuando estés a solas Eturbia Lo sufrirás cuando estés a solas